Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenido a un vídeo rapidito de consejos de Black Ops 2 el otro día subí un vídeo hablando sobre como desbloquear un objeto permanentemente desde el nivel 4 que es cuando te conceden el poder de crear clase entonces lo único que había que hacer es utilizar una ficha de desbloqueo que te dan en cada prestigio cada prestigio te dan una ficha de desbloqueo como estáis viendo en la pantalla un desbloqueo permanente y la duda que tengo yo y que muchos me han preguntado puedes desbloquear en cada prestigio un objeto y así sucesivamente mi respuesta es no tengo ni idea yo lo que hice chavales fue desbloquear fantasma así que fantasma lo podéis tener desde el nivel 4 concretamente aquí lo veis, voy a ventaja 1 y tenemos fantasma chicos, tenemos fantasma ya y os explico rápidamente mis motivos de ponerme fantasma para que no empecéis campero no sé qué en este juego no se puede cambiar ya que si te quedas quieto te sales en el radar tengas fantasma o no ¿qué pasa? que yo ruseo, me encanta ir a lo loco por el mapa pero estoy un poco complicado cuando siempre hay aviones espía que es algo que está constantemente en el aire con lo cual fantasma es mi ventaja preferida cierto que está super chetada también porque así puedes ir por el mapa como quieras pero bueno, esos son mis motivos como veis estoy en el prestigio 2 que subí ayer y me han concedido otra ficha de desbloqueo que probablemente utilice con el chaleco antibalas que te lo dan en el 32 próximamente os haré un vídeo con mi clase perfecta lo que para mí es la mejor clase con todas sus ventajas y desventajas así que muchísimas gracias chicos, dale like al vídeo para que la gente se entere de este desbloqueo permanente y ponedme en los comentarios qué os ha parecido un saludito y hasta la próxima, chao